¡Hola chavales! ¿Cómo estáis? Aquí estamos en un nuevo episodio de FIFA 15 Modo de guerra con la unión deportiva de las palmas Episodio número 15 ya señores Y bueno, aquí vemos, ya habéis visto que jugamos ante el Girona Jugamos en casa, ante los nuestros, con nuestra afición Necesitamos los tres puntitos Así que espero que nuestra afición nos apoye Y como estáis viendo, como no, y como siempre, en los comentarios de este partido ¡Wilisney! Bueno chavales, aquí vemos ya a los jugadores Como se saludan en el terreno de juego Y nada más, sin más preámbulo, ni más dilación Vamos ya con la alineación de la unión deportiva de las palmas Con Raúl, Cristian Fernández, Zaita Miertiles, David García, Dani Castellano, Roque, Javi Castellano, Momo, Perón, Araujo y Aranda Y en el banquillo tenemos a Casto, David Simón, Guzmán, Julio, Vicente Gómez, Nausia Alemán y Asdrubal Y para el Girona tenemos a Isaac Becerra, Escribano, Ramalho, Richi, David García, Juan Lujeres, Luz Nielsen, Jandro, Felipe Sanchón, Gerard Borda, Zaday Benítez Y en el banquillo tenemos a Lei Geune, Cristian Gómez, Mata, Jorge Palazzi, Gerard Muñoz, Pablo Iníguez y Pepe Pons Bueno chavales, aquí va a arrancar ya este gran partido Entre la deportiva de las palmas izquierdas Girona a sus derechas Aquí vemos la jugada del Girona Ahí va a llegar, Gerard queda solo Llega delante Raúl, Gerard Raúl, Raúl rechaza balón Fuera, balón a córneca ocasión del Girona Ahí la lleva Aranda Aranda la pierde, despeja la defensa del Girona Balón que recupera las palmas Se la lleva Momo, Momo para Araujo Araujo para Valerón, Valerón para Araujo, Araujo recorta a ti, Araujo Y gol, 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 gol Gol del chinito Araujo en el minuto 10 Se adelanta la unión deportiva de las palmas Con una gran jugada, una gran triangulación Y una buena definición de Araujo Unión deportiva de las palmas 1 Girona 0 Ahí la lleva Ramajo Ramajo que la pierde, balón que recupera Aranda Aranda recorta, Aranda tira Aranda Balón fuera Ahora lleva Felipe, Felipe para Luns Sigue Luns, Luns para Gerard Ahí va Gerard, bancará, antes de la bicacía Llega David García Balón que se queda Tira, fuera Ahí Balón que despeja La defensa de las palmas Pero la recupera nuevamente David García Para Girona David García Sigue David García La individua para Adai Adai, Adai recorta Adai pisaria Adai tira Fuera Vaya jugada Hay Girona que sale a Corne Corne que va a lanzar Juanlu Juanlu La saca Juanlu Balón Que despeja la defensa De la unión deportiva de las palmas Ahí tenemos saque de banda Para las palmas Ahí la tiene Roque Sigue Roque Roque para Javi Castellano Javi Castellano Tira Fuera Ahí la lleva Jandro para Girona Sigue Jandro Jandro para Juanlu Sigue Juanlu Juanlu Girona 1 Ahí la lleva Mata para Girona Sigue Mata Mata se va de 1 Sigue Mata Mata se vuelve el solo loco Mata se va de otro Mata para Gerard Gerard Que rechace de Raúl Le recupera Felipe Sanchón Felipe Sanchón Tira Fuera Ahí la lleva Erasco Pero el deportivo de las palmas Asdrubal Asdrubal Banda La banda izquierda Solo para él Va a pisar Asdrubal Asdrubal Se va de 1 Sigue Asdrubal Minuto 90 de partido La última La pierde La deportiva de las palmas La recupera el Girona Pero la recupera Momoa Otra vez Ahora la lleva Momo Momo para Cristian Sigue Cristian Cristian Cada golea para Momo Sigue Momo Pero sale la última palma La busca La busca la palma Momo, Momo, Momo Tira Momo, Tira Momo Y fuera Fuera el tiro de Momo Chavales Y aquí como ustedes viendo Ya finaliza este partido Entre la deportiva de las palmas 1 Girona 1 Y como vemos los dos de partido Las palmas solo ha tirado Un tiro a puerta Ese golito El Girona ha tirado 4 Partido Muy, muy malo Muy, muy sozete Y bueno chavales Ahora os enseñaré La clasificación general Y aquí vemos como las palmas Se han colocado ahora En la quinta posición Con 26 puntitos 26 puntitos Dos puntitos Del tercero Que es el Mallorca Se nos ha despegado Un poquito Del segundo Que es el Del Betis Y bueno Espero que os haya gustado Like, favoritos Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!